Hola que tal, aqui te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como hacer una llamada en facebook bueno, para comenzar accedes a tu cuenta personal de facebook y te ubicas a la derecha donde se muestra el chat de facebook y vas a ver a tus contactos voy a hacer una llamada a un contacto que se encuentra en linea aqui sale el punto verde, lo selecciono y se va a abrir una pestaña con su nombre, aqui nos muestra una opcion para la videollamada y aqui tienes una opcion para la llamada, puedes presionar click en esta parte no hay ningun problema o puedes ir a opciones y abrir en messenger y aqui nos muestra una opcion de videollamada y una opcion de llamada vamos a presionar click, pero recuerda que la persona que va a recibir la llamada tiene que tener su micrófono instalado, sea en su computadora o laptop o tambien puede recibir la llamada mediante su dispositivo móvil sea tablet o celular voy a presionar y ya esta contactando como puedes aqui observar puedes ampliar mi pantalla completa aqui sale mi fotografia de perfil y esperamos que responda la llamada yo en este caso voy a finalizar la llamada pero la persona tiene que contestar la llamada y ya van a poder comunicarse satisfactoriamente con los pasos que te acabo de mostrar bueno es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchisimo para continuar haciendo mas videos tutoriales de facebook y no te olvides de suscribirte al canal subo videos tutoriales todos los dias y completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología de información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos en este siguiente video tutorial un fuerte abrazo